Bueno, para empezarnos y para que todos sepan qué es Duxa, ¿puedes explicar un poco de qué hace la compañía y cómo está la compañía? Bueno, Duxa es una empresa que se dedica fundamentalmente a la distribución de combustibles y lubricantes. Es una compañía privada de capital estatal, líder del mercado uruguayo, cuenta con una participación del 60% en combustibles y del 60% en el área de lubricantes. Una empresa que surgió en el año 2001 y que ha ido creciendo hasta llegar a lo que hoy somos, ¿verdad? Juan, ¿cuál es el rol del área de tecnología para los negocios, para involucrar los negocios de la compañía? Bueno, nosotros nos posicionamos como socios de negocios con las distintas áreas, de manera de poder plantear desde el comienzo una solución, sobre todo apuntando al cliente final. Si bien nosotros tenemos un canal muy importante en la red de estaciones de servicio, nuestro objetivo siempre es el cliente final. Y actualmente, ¿cuál es el proyecto más importante que están haciendo hoy? Bien, en realidad son varios. Yo creo que el más desafiante que tiene que ver con el manejo de los grandes volúmenes de información, un poco lo que se conoce como Big Data. Y en ese sentido estamos explorando soluciones de Business Analytics, de BI en general. Y bueno, estamos en un proceso que ya lleva un tiempo y esperamos concluir este año con una conclusión. Alejandro, ¿cuáles son los beneficios que la compañía cree que va a lograr con este proyecto de BI y también con las soluciones de Big Data? La realidad es que, como te comentaba, nuestro posicionamiento y liderazgo en el mercado nos hace, nos obligan a estar permanentemente en la vanguardia tecnológica y entendemos que una aplicación de esta naturaleza le va a brindar a la empresa el conocimiento para poder seguir creciendo, para estar cada vez más cerca de los clientes y mantener esta posición de liderazgo en el mercado. Juan, ha hablado de Big Data. ¿Cómo cree que soluciones de Big Data que todavía están empezando van a cambiar al mercado? Y no solo de Duxa, por ejemplo, pero todo el mercado y todas las compañías. Bueno, yo lo vivo personalmente como una revolución. Es decir, es la posibilidad de empezar a tratar un tipo de información variada que cambia a una velocidad de vértigo y sobre todo que cada vez generan volúmenes más y más grande de información. Es difícil avizorar una conclusión de esto, pero es un camino que está empezando y que el potencial es enorme.